Pues debería coger un bitrasa, yo creo que vamos, es el transporte público de aquí, de toda la vida, en estos autobusos verdes, es lo más conocido. Tomar churros en la cafetería Bonin, los gofres que hay en Príncipe, que aparte cuando vas paseando un día así de tiendas y tal, pues siempre apetece ese olor. Visitar las Islas Tíes. Ir a las Tíes. Ir a las Tíes, cruzar el puente de Rande. A ver por Churruca. A ver, lo típico es turco. Es una persona normal, amable. Es una persona muy peculiar. Es una persona más recorriente como cualquiera. No sé, si me ocurre retrocesivo, no lo voy a decir. Que son diferentes a los Vigueses, sí. Quizá los de la Coruña le gustan de ir mejor. Yo creo que el Vigues es más sencillo, más natural, no sé. El Coruñes es más señorito. La rivalidad del fútbol. Por otra cosa, yo creo que con personas iguales. Sí, son mejores, iguales, de leches.